Así esta lucha, la pelota venía para Rodrigo Palacio, atención se viene Rodrigo Palacio y ya está ¡Gol! Argentino Mundial, Rodrigo Palacio Loiza Abre la cuenta en el monumental, la Argentina 1, el sub 20-0, Rodrigo Loiza La profundidad de Palacio Entrando por el centro, gambeteando para su pierna izquierda Y con ese pie, el izquierdo, convirtiendo el primer gol del partido Lo había mostrado en la primera jugada también, en el toque Este Palacio que tiene Pocos partidos en el seleccionado Ahí va Sabiola Ahí de Sabiola El toque de Ignar La pelota de Lucho vino para Burtiza Dos partidos tiene el seleccionado, Fernando Palacio Aquí está Ayala ¡Colocini! ¡Ayala! Va sacando la pelota para Macerano ¡Colocini! ¡Lucha! Metía plancha fea Sí señor Por allí, Juan Antonio Así acerca, Juan Antonio Sí, Juan Antonio, hombre de River Aymar Ahí la tenés Y mientras tanto, Lucho González Aymar Le va rebotando para Lucho Ojo para la derecha, Escaloni Rodrigo Lucha Rodrigo, Palacio Va Escaloni Para la derecha Rodrigo Prefiere con Sabiola Ahí está Sabiola Vino para Rodrigo Rodrigo, Palacio Palacio La pelota Le queda a Escaloni Rodrigo no lo quiso hacer él Te digo porque era gol de Palacio Tremendo Palacio En el comienzo del segundo tiempo El toque de Sabiola Para el jugador de Boca Juniors Otra vez entrando Por izquierda Otra vez con la zurda Metiéndola para un Escaloni Que viene Como una locomotora Y la tira por arriba El travesaño Muy productivo Muy profundo Muy punzado Buena iniciativa De Telefe Y torneos y competencias De reunir al público argentino Aquí en el estadio A través de la pantalla En toda la Argentina En toda América En todo el mundo Y este equipo No es común Que el seleccionado argentino Con toda su figura Se presente antes De una Copa del Mundo Y aquí Nunca se organizó nada Aquí viene Sabiola Aquí está Sabiola 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Un día lo hizo Sabiola Es el segundo aquí en River Dos para la Argentina Cero para el Sub-20 Otra explosión Otro punch De los delanteros argentinos En el segundo tiempo En el segundo tiempo El pase de Burdizzo En diagonal La llegada de un activo Un jugador con mucha movilidad Como Sabiola También de Zurda Al igual que Palacio Para convertir el gol Se levantó el público argentino Se levantó la familia Señores aquí En la cancha de River Ya está Lionel Messi Mariano en la cancha Se fue Mascherano Mientras tanto La pelota de Caracoche Y otra vez Recién tiraron el achique Una manera también De ir ensayando Pelota para Ledesma La robó Burdizzo Para que se venga Rodrigo A mi canto Burdizzo No lo vieron Prefiero meter en cortada Tienes ese bien Messi Messi, Messi, Rodrigo Messi, Rodrigo Vino para Rodrigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Argentino! Rodrigo Palacio Mariente el tercero Tres para la Argentina Cero para su peinte Otra vez el apunte Un equipo que El de camiseta azul El de los más jóvenes Que sale a apretar Sobre aquel que Viene trayendo la pelota La pelota puesta en profundidad Para que Messi la toque Y Palacio la acompaña Tres cero Y por abajo ¿Qué es Germán? Mira a ver Yo sé que no tiene Mucha de valor Aymar Ha tenido más participación Que Aymar En la organización Del equipo En el segundo tiempo Un jugador Sin puesto fijo Messi Y se lo nota bien Físicamente ¿No? Aquí arranca Rodrigo Palacio Salva que no puede Rodrigo Rodrigo Palacio El cuarto gol El tercero de Palacio Señores Cosa seria Rodrigo Cuatro para la Argentina Cero para el sub-20 Tremendo el goleador de Boca Este es Si lo contamos Como partido del seleccionado argentino El tercero Jugó contra México Contra Bolivia No tenía goles No tenía goles en el seleccionado mayor argentino Ha convertido tres En este partido tan especial esta noche Tres de Palacio Uno de Sabiola Cuatro a cero Esta ecuación de Palacio No tenía goles en el seleccionado No tenía goleador de Boca No tenía goleador de Boca Toda la Argentina No tenía goleador de Boca